Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal, vamos a hacer este diseñito fácil y rápido en gel Vamos a poner el Toe Coat Finish Gel de Mia's Secret Primero una capa bien gruesa Y luego con el Toe Coat Gel Clear de Gelits y un gel blanco vamos a preparar una liguita ahí Y entonces vamos a coger un puntero y vamos a ir poniendo puntos Y esto va a hacer que esto se vaya degradando Y eso es lo que queremos, que el diseño se vea de esa manera Esperamos un momentito a que se difumine bien los puntitos Y luego ponemos a la lámpara Este es el resultado de nuestro set, espero les haya gustado y pongan en práctica este diseño Bye Bye